Le dejamos su lugar a Ema Huevo. Ella es Ema Huevo. Tiene 30 años. Actualmente se le ha visto con el ninja. Ah, no, ¿verdad? Ahí está, mira. Oye, Ema. Oiga. Si trae con queso, compadre. Vamos con razón, el ninja está muy pegado ahí. No la suelta. Mira, Ema Huevo. Ahí está, vestido. Qué bien dice el vestido. A ver, pero vente para acá. Vente para acá, Ema. Muy guapa. Es que ahorita van a pasar las dos juntas. Ah, ok. Pero bueno, vámonos. Y ella es... Floribón Belly. ¡Vamos! Floribón Belly. Experta en pasarelas. Se acabó medio bote de bronceado para las piernas. Yo quiero aclarar algo. Más bien bote y medio. Quiero aclarar que yo no soy modelo profesional y es como si yo pongo a Flor a bailar la reta nada más para que sepan... A ver, pon la reta. Ahorita. Ahorita la bailan, claro. Ahí está. ¡La reta! A ver, ahora sí. Por favor. Por favor, vengan. Dale, Flor. ¡Dale, Flor! ¡Dale, Flor! ¡Eso! ¡Ándale, Flor! ¡Ándale! ¡Vamos, vamos! Flor no lo hace nada mal, ¿eh? A ver, que lo haga igual. ¡Dale, Flor! ¡Dale, Flor! ¡Dale, Flor! ¡Dale, Flor! ¡Dale, Duro! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué bailo! ¡Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo! ¡Eso, eso! ¿Qué opinarán los jueces? ¡Por delante, por detrás, por delante, por delante! ¡Allá, la, 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 ella! ¡Por delante, por delante, por delante, por delante! ¡La nena! ¡Ay, bueno! ¡Ok, ya quedó ahí! ¡Ya quedó ahí! ¡Para! Suficiente, quiero que me des clases, sepa! ¡De moverla en verdad! Depende de qué es lo que estamos calificando. Si calificamos...